Vitoria Gasteiz, la capital del País Vasco, dará la bienvenida el próximo año 2012 a su reinado como European Green Capital. Un premio que la capital alavesa logró hace más de un año en Estocolmo, después de más de 30 años de políticas medioambientales y gracias al compromiso de sus ciudadanos con el medioambiente y el desarrollo sostenible. Con este premio, Vitoria, que puede presumir de ser una de las ciudades europeas con mayor superficie de espacios verdes por habitante, ha visto reconocida así la que ha sido y sigue siendo su principal seña de identidad, el medioambiente. Somos la capital verde de Europa para el año 2012. Esto sin duda es un motivo de ilusión y de orgullo para todos los vitorianos. Un premio conseguido por todos y para todos. Un premio que es reconocido en el ámbito europeo como si fuese el Premio Nobel del Medio Ambiente. Quiero agradecer por tanto este trabajo duro y arduo de mucho tiempo a todos los técnicos del Departamento de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Vitoria, a los técnicos del Centro de Estudios Ambientales, a todo el movimiento asociativo, al movimiento ecologista que ha trabajado también fuerte por conseguir este premio y, por supuesto, a todos los grupos políticos que siempre hemos estado unidos detrás del medioambiente, detrás de esta bandera de Vitoria. A todos los grupos políticos que están ahora en la corporación y también a los que han estado en otras ocasiones. Y también, por supuesto, a todas las instituciones que han respaldado con su apoyo el que hoy Vitoria pueda decir bien alto que tenemos un premio para todos y que vamos a disfrutar entre todos. Lo Verde siempre ha sido la seña de identidad de la capital alavesa. Y ahora, después de haber logrado ser Green Capital 2012, Lo Verde es también su marca de ciudad. La tarjeta de presentación de la capital del País Vasco es ahora Vitoria-Gasteiz, donde el Verde es capital. Esta nueva marca de ciudad puede palparse desde hace unos meses en cada uno de los rincones de la capital vasca. Vitoria-Gasteiz luce este lema en marquesinas, lonas, autobuses urbanos, en el tranvía... Con el objetivo de contar con un emblema propio, que también sirva como reclamo turístico, Vitoria contará en unas semanas con una escultura vegetal realizada en musgo, con el nombre oficial de la ciudad. Este premio europeo es un gran reto y una oportunidad para Vitoria. Lo es porque durante este año vamos a poner en marcha 20 actuaciones concretas relacionadas con el medioambiente, pero también vamos a arrancar 10 grandes proyectos estratégicos que van a nacer en el 2012 y que van a continuar después en la ciudad de Vitoria. Y todo eso va a tener su fruto y va a dejar su semilla en la ciudad de forma concreta, generando riqueza en el mundo de la hostelería, generando oportunidades en el ámbito del turismo, del comercio y también, por supuesto, en la representación que Vitoria tendrá fuera de nuestras fronteras. En 2012, la capital vasca dará el pistoletazo de salida a todo un plan de acciones con cuatro objetivos clave. Implicar a la ciudadanía, fomentar la investigación sobre la ciudad verde del futuro, dar a conocer la ciudad y sus buenas prácticas y proyectar una imagen exterior. Entre las acciones programadas, Vitoria Gasteiz contará con una exposición central interactiva que mostrará a los visitantes el modelo de ciudad. También habrá un programa de visitas guiadas a instalaciones de interés medioambiental. Con la iniciativa del ecoturismo, la ciudad propondrá escapadas verdes, ecorrutas, visitas teatralizadas y menús green. La ciudad también propondrá semanas temáticas, jornadas técnicas con expertos internacionales, exposiciones, programas dirigidos a escolares y diferentes encuentros de referencia, como el quinto Conama Local, que atraerá a más de 400 personas de toda España en busca de soluciones verdes. O el Foro Civitas 2012, que contará con unos 350 congresistas que trabajarán en torno a la movilidad sostenible. Además, entre las acciones de proyección exterior y con el objetivo de potenciar su posicionamiento como ciudad referente en políticas de desarrollo sostenible, Vitoria Gasteiz ha preparado un programa de presencia en los principales foros, entre los que se encuentran Sao Paulo, Bruselas, Malmo, Lyon o Hamburgo, entre otros. Dentro de las acciones de promoción exterior con motivo de este premio, he querido llevar a Vitoria y vender nuestra ciudad en Washington, en Sao Paulo, en Nueva York, en Bruselas. Vitoria pinta y se le escucha mucho en materia medioambiental gracias a este premio. Hoy, sin duda, en el ámbito del medioambiente, Vitoria es una referencia, pero no solo dentro de la ciudad, sino también en el País Vasco, en el conjunto de España, en Europa y en todo el mundo. Es importante recordar que Estocolmo, en Suecia y Hamburgo, en Alemania, han sido antes que Vitoria ciudades verdes europeas. Pero Vitoria tiene un reto más importante por eso mismo, porque es la primera ciudad de Europa de tamaño medio en conseguir este premio. El 80% de los europeos vivimos en ciudades como Vitoria, no ciudades grandes, sino ciudades de tamaño medio. Y por eso, lo que pase en el 2012 en Vitoria es fundamental para el conjunto de Europa. En enero de 2012, Vitoria-Gasteiz dará comienzo a su año Green con la celebración de un gran acto oficial en la ciudad. Será un día en el que ciudadanos e instituciones podrán disfrutar de este acto de apertura que tendrá gran repercusión en la capital alavesa. Por otro lado, Vitoria-Gasteiz, como capital verde de Europa en 2012, tendrá el honor de acoger la ceremonia de elección de la próxima Green Capital 2014. Cerca de 20 ciudades aspirantes, entre las que se encuentran París, Copenhague, Viena, Bruselas, Amberes, Bristol o Turín, se darán cita en la capital vasca para conocer quién será la próxima capital verde de Europa. La elegida sucederá antes, la próxima capital verde después de Vitoria-Gasteiz. El medioambiente es el futuro, es apostar por la calidad de vida, es apostar por la sostenibilidad, es hacer más con menos y un compromiso sólido por el urbanismo sostenible. Ser European Green Capital es un reto apasionante, es una oportunidad única e histórica para Vitoria. Es nuestro futuro y es también la opción de poner a Vitoria más que nunca en el mapa. Vamos a hacerlo bien entre todos y vamos a disfrutarlo. Vitoria-Gasteiz ya se ha consolidado como un destino turístico de calidad. La ciudad atrajo durante la última campaña de verano a un total de 100.000 turistas, lo que supuso un incremento del 7% en turismo nacional y un 3% en turismo internacional. Ser European Green Capital 2012 permitirá que los recursos turísticos de Vitoria-Gasteiz obtengan una mayor difusión internacional, si bien ya este año la ciudad ha tenido una mayor demanda de fan-tips de agentes de viaje y prensa especializada en turismo de carácter internacional. Así, ya durante los meses de octubre y noviembre, Vitoria ha recibido grupos de Alemania, Italia, China, Rusia, Portugal o Estados Unidos. El reto para 2012 es el impulso y la proyección de la capital vasca a nivel estatal, europeo e internacional. El título European Green Capital 2012 es una oportunidad histórica para Vitoria-Gasteiz. Ambos de ingeniería de AXI varia, Italia, Israel. El título European Green Capital 2012